Y bueno, bienvenidos a una nueva video de reacción para ganar, muchas gracias a los que estén pasando por acá, de verdad agradezco un montón que estén pasando Y bueno, si se quedan mejor todavía Bueno, abajo en la descripción van a tener lo que es el link del Instagram del canal Les voy a estar postiendo fotos de los artistas y las artistas que estoy por reaccionar o que ya reaccioné van a estar acá en el canal por supuesto También abajo en la descripción van a tener lo que es el link oficial a este video al que estoy reaccionando Si quieren ir a darle amor, likeazo, compartir y suscribirse, es un montón También me encantaría que formen parte de los malditos y malditas desgraciadas, así nos llamamos nosotros acá en el canal, lo pueden hacer por acá Denle a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos por supuesto Y bueno, vamos a dejar una meta de likes para este video Vamos a dejar una meta de 200 likes Sé que tenía que... este va a contar con... no sé si no va a contar con el otro pero bueno Tenía dos partes, no sabía yo, me dejaron el link del video anterior y no sabía que tenía dos partes Era como dos en uno, así que perdonen por eso, pero bueno No tengo la culpa yo, ustedes me dejan los links Así que nada, recuerden déjenme los links de los videos que quieren que reaccione No me pongan reaccionar a este tema porque no voy a hacerlo Perdonen que haga eso, pero bueno, yo veo los comentarios en la PC y tengo el programa para descargar los temas Agarro el link, descargo, agarro el link, descargo Eso es lo que hago, pues no voy a estar buscando los videos para hacerme spoiler Para saber si es el video o no es el video Así que prefiero no hacer eso porque ya me pasó que me equivoqué con los temas Y bueno, después vinieron las críticas Qué sé yo Nada, vamos a ir a reaccionar a este temita Ya dejamos la meta de likes de 200 likes, son dos artistas Así que creo que llegaremos Si no llegamos, bueno, la otra semana vienen más temas de ellos Así que nada, este tema es Maluma Fitt, Jennifer López El tema se llama Lovely, ahí está Vamos a ver con qué nos encontramos Y bueno chicos, me estaba olvidando que tienen abajo en la descripción Van a tener un link de lo que es Patreon Por acá lo van a ver Patreon, sí, Patreon es una aplicación o una web La cual nos ayuda a nosotros los creadores de contenido Ya sea videos, música, arte en general, lo que sea Con un monto mensual Este, y en la página por ejemplo Yo tengo tres niveles Con cada uno un beneficio visible en el canal Este, pueden pasar a chequear cuáles son los beneficios que tienen Y si quieren formar parte o ser patrocinadores del canal Sería súper genial Y si no, no importa, no es obligación Las reacciones seguirán como están Así que nada, un abrazo grandote Y nos estaremos viendo ahora ya en la reacción Ah, porque en el video anterior Estaban acostados, hicieron Y después de eso Después desapareció la policía O el FBI, no sé qué era Ahí está Oh, me gusta Es una mezcla De trap con hip hop Ah, es como que estaba infiltrado Porque en el otro videoclip Él era El chofer Y acá está mostrando que es del FBI Ay, sí La pasé muy mal La pasé muy mal con la Jennifer ¡Vamos! ¡Para! Me gusta Porque están combinando muy bien Lo que es el El inglés y el español No es que sea una frase y una frase Están cantando una estrofa en inglés Es una estrofa en español Me gusta más que sea Español Me refiero a esto Con que dicen dos palabras en inglés Una en castellano Dos en inglés Tres en castellano Y así Bueno, quiero decirle que está Ultra mega sexy Para estar en una cárcel ¿Quién? Vas a una cárcel No están así No están así Les juro Y no están así ¿En qué planeta están Así ultra mega sexy? ¿Qué papi juancho? ¿Qué papi juancho? Todos dicen papi juancho Odio Si es un productor Es un algo que lo pongan En el medio de la canción Es personal chicos Esto no No me digan Está tan loco Me gusta que lo digan En el final O en el final No me gusta que estén En el medio de la canción O cuando comiencen Y empiecen a decir Papi juancho DJ no sé qué Y no me gusta Personalmente Es algo que me choca En las canciones Que lo hagan Esperen hasta el final Y ahí lo dicen Por favor No me está gustando mucho Bueno es personal también Perdónen que Las cosas que estoy diciendo No son personales Son las mías Las que a mí Me agradan O no me agradan En los videoclips No me está gustando El efecto que le están poniendo A la voz Sé que es para que se escuche Diferente Y tenga algo Algo distinto Porque va con la canción Pero personalmente No me gusta Distorsiona mucho su voz Si ustedes escuchan ahí Esa voz robótica que tiene Distorsiona mucho la voz Nunca estuviste Cuando te necesité No te crees Si hasta me somos Solo voté Y se en ese fin En la voz Pero tú Fucking Perra Baila por favor Acá la explota El fucking Fuck the baby I'm sorry I'm doing so much better Without you Just kill your ego Before it kills you Oh shit Oh Oh Yeah Bitch 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 Otra vez por favor Otra vez Otra vez Otra vez ¿Cómo usaron ese beat? Por favor Beat Estaban utilizando Super bien el beat Las luces Juego de cámaras Ah shit Woo Oh Shit To be Dice Que te sientes Lonely Estoy mejor Sin ti I'm sorry Como yo Dime Quien te va a tratar Me diste luego No saber amar Necesito Estoy lonely Si es la que Que vivía I'm sorry Tú eres mi Shorty Nadie es igual Diga el ego Que te va a matar mamacita bueno les comento me gustó más este vídeo clip que el vídeo clip anterior el vídeo que vendió estuvo bien me gustó este me gustó más sonidos baile el baile vieron que en el anterior vídeo clip les dije que le faltó baile le faltó algo le faltó chispa le faltó un algo este lo tuvo explosión visual completamente a mesa parte de bailar de las sillas con él con el trap con la música con el beat todo lo que pegaba uso uso súper bien todo se compenetraron muy bien este hasta obtuvieron varias armonías de ellos que utilizaron se vio bien me gustó que canten en español que canten inglés el visual todo esa explosión del final no me gustó eso no quiere decir que no mostrará la explosión del final se vio súper este por computadora pero bueno sacando sal sal sacando esa cosa este me gustó muchísimo más cuanto más que el otro 100% más que el vídeo anterior así que me gustó más en sonido como dije todo lo que dije recién me gustó así que vamos a ponerle un puntaje de canción vamos a ponerle un 10 de 10 vamos a salvar esa esa explosión que no me gustó para nada se vio súper que no era real buen director ahí se sienta jessy terrero creo que decía ahí lo dice que estúpido me gustó muchísimo 10 de 10 por todo lo que mencioné anteriormente y esa parte del antes del final donde bailó fue una explosión 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 totalmente me quedé sin palabras por eso lo repetí este bueno creo que me comenten ustedes abajo que les pareció a ustedes el vídeo cuál les gustó más la primer parte o la segunda parte a ver espero que coincidan varios conmigo nos vemos en un próximo vídeo